La empresa aeroindustrial azucarera Héctor Molina, sede del acto, es escenario hoy de un esquema de economía circular basado en la diversificación que en su primer año ya genera notables resultados. Se han molido más de 62.000 toneladas de caña que se podían haber perdido. Se han producido más de 7.000 toneladas de meladura industrial. Se han producido más de 18.000 hectolitros de aguardiente. Se han entregado al Sistema Electroenergético Nacional más de 300 megawatt. Nuestras cuatro unidades empresariales de base poseen utilidades y distribuyen a sus trabajadores de forma anticipada al cierre de cada trimestre, lo que genera un ingreso medio de 15.000 pesos por trabajador. Como es tradición, en la celebración fueron condecorados trabajadores y colectivos destacados. A pocas semanas del inicio de la próxima zafra azucarera, estos son los retos. Se nos avecina una zafra muy compleja, pero lo que resulta decisivo es elevar el compromiso y multiplicar el espíritu de combate para impulsar el cumplimiento de los planes productivos y económicos. No olvidás jamás que la productividad del trabajo es lo primero. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Azucareros dio a conocer además la convocatoria para la tercera conferencia nacional de esa organización gremial, prevista para el año 2024. Elvis Gil Domínguez y Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.